Bueno, acá me puse a verificar, en este caso el error que está apareciendo en lo que es la plataforma El error que está apareciendo a lo que es intentar levantar el proyecto de React Native Que en el blog anterior se trata de eso Y ahora, bueno, hace unos minutos comencé y me olvidé de colocar play, digamos, para grabar Así que, bueno, ahora básicamente me estoy apoyando en lo que es el programa VAR Para ver las sugerencias y las verificaciones que me va mostrando Para ver si hay algo que está mal instalado Y lo último que acabo de hacer es hacer esta verificación Que dice que hay que verificar que el lenguaje React Native que esté utilizando sea compatible con este siguiente paquete Y que eso se puede hacer ejecutando el siguiente comando Que se puede ver en la parte derecha Más arriba Bueno, acá no se alcanza a ver como que se cortó Pero estaría el comando más arriba Y mostró, bueno, toda esta información Y también esta parte Que esto creo que se llama objeto Esto creo que es un objeto Y también continúa acá Y después dice si la versión De React Native Que esté utilizando No es compatible Hay que actualizar la versión De React Native Pero con todo esto que mostró No sé exactamente si es compatible o no Así que vamos a aprovechar Y vamos a preguntar Para comentar Este programa se llama VAR Y utiliza Es de Google Y utiliza inteligencia artificial Vamos a preguntarle Luego de Luego de Correr Siguiente comando Como Sabría Si Si es Si React Native Es compatible Bueno Vamos a copiar esto mismo Así reutilizamos el texto Y vamos a preguntar A ver que nos dice 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 Luego de correr El comando De hecho Acá también hay un botón Para escuchar esto Me parece súper práctico Una aprieta Y simplemente Escucha En vez de leer Puede escuchar En lo que es el texto Que muestra Y dice Luego de correr El comando Yarn Se mostra la versión Que está utilizando Después dice Puedes comparar Esta versión Con la versión mínima Requerida Para el paquete Para encontrar La versión mínima Puedes consultar La documentación Si la versión De React Native Que está utilizando Es igual o superior A la mínima Requerida Entonces React Native Es compatible Con el paquete Acá bueno Acá creo que Está diciendo Que la versión Del paquete Es la versión 7 La versión 7 Y nos está diciendo Que para que sea Compatible Digamos Para que se puede utilizar Este paquete Tiene versión 7 Y el lenguaje Que tendría que tener Bueno En la misma versión O mayor Así que Vamos a ver Si nos dice Que versión tiene Que acá Bueno Si corremos Este comando Ahí debería decir La versión Así que vamos a Volver a correr Este comando A ver si Se puede ver Que versión es Y Para que esté Todo bien Debería ser La versión 7 O mayor Bueno Ahí se puede ver Bueno No se alcanzó A ver Pero decía Si no vi mal Decía 22 Pero Pasó muy Demasiado rápido A ver A ver Si le Maximizamos La pantalla Nos permite Ver Quizás ahora Si nos permite A ver A maximizar No Tampoco A ver Vamos a intentar Volver a correr Si Versión Pasaba Demasiado Rápido Si Dice B1 B1 1.22 A ver Bueno Vamos a preguntar A ver Que quiere decir Sb1.22 Bueno Por otro lado Que dice También Que se puede Actualizar Así que Más allá De que Esté Desactualizado O no No vendría Mal Actualizarlo Y quizás Solucionaría Vamos a intentar Actualizar El lenguaje Acá nos aparece Un error Y nos dice Que escribamos Este comando Vamos a hacer Lo que dice Ahora vamos a correr El anterior Bien Ahí Parecería Que Que lo actualizo Creo que es La misma Versión Que esta Vamos a correr El comando Anterior Sería Este Claro Bueno Lo actualizo Pero es La misma Versión Por lo tanto Es la Versión Más Actualizada Así que No creo Que sea Problema De actualización Ahora tenemos La segunda opción La versión De React Native Que esta utilizada No es compatible Eso parecería Que no sería Hay un problema Con la configuración De tu proyecto El 3 dice Verifica La configuración De tu proyecto Abro el proyecto Verifica Que la siguiente Propiedad Este establecida Con el valor Correcto Así que Vamos a probar Esta Última opción Verifica Que Abre el archivo Android App Build.grey Bien Así que Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Movernos Al Calculo Que debe Ser Claro El app Pero Del proyecto Vamos a Vamos a Ir directo A la ruta Del proyecto Vamos a Salir Vamos a Ir directamente A la ruta Y vamos a A ver Vamos a Vamos a Copiar Y vamos a Decirle que nos muestre Los archivos Que hay En ese En esa parte Y debería haber Un archivo Este Que tenemos Acá Build.grey Grad Ehm Mable Bueno Ese archivo Supuestamente Está acá No aparece Vamos a Escribir No A Vamos a Escribir Creo Que no Aparece Y vamos a Ver si puedo Sacar una foto Aunque ahora Como estoy Firmando No se Que va a Suceder Pero vamos a Intentar Copiar No hace Nada Pero Vamos a A ver Si podemos Copiar Aunque sea Vamos a Copiar Esta Parte Y la Vamos a Intentar Pegar Por acá Ahí estamos Dice Si el archivo No aparece En la carpeta Android Entonces El proyecto React Native No está Confirado Para Android Para confiar El proyecto Debe seguir Los pasos Escritos En la Documentación De React Native Una vez Que hayas Confirado El proyecto Para Android El archivo Build.grey Aparece En la carpeta Android Ehm Claro Pero dice En la carpeta Android Quizás Estoy en la carpeta Equivocado Ehm A ver Vamos a Volver Donde estamos Estoy buscando La anterior Respuesta Pero no la puedo Encontrar Eh Justamente Donde decía Que había que Buscar Eh Acá tenemos Esta es la última Pregunta Y Esto sería Lo anterior Para actualizar Debes correr A ver Cómo sería Esto Eh No sé Que pasó Pero no No puedo Encontrar La anterior Pregunta Versión Versión Eh Que decía La anterior Respuesta Digamos Que decía Que tenía Que encontrar Ese paquete En la carpeta Android Ah Puede ser A ver Quizás Estaba Más Arriba Quizás Estaba Confundido Estaba Antes Eh Vamos A Expandir Eh Qué Lástima No Tiene Un Buscador Haría Falta Un Buscador Entre Las Entre Las Respuestas Eh 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 Ah Ya sé A ver Que Tico Bocando Neu Sjön Pájar A ver Eh Eh Tendría que buscar El archivo ese Puede ser también Como es que se llama El archivo que supuestamente no aparece Se llama .js .js Acá lo encontré .js Bien, vamos a buscar Pero no tiene un buscador La idea sería buscar En qué otra parte aparece ese archivo Probablemente ahí esté la respuesta Y eso lo podemos hacer Una forma de hacerlo es exportarle un documento Y en el documento podemos buscar Así que con control F Vamos a buscar ese archivo Y acá creo que lo encontré Si el archivo no aparece en la carpeta Android Entonces el proyecto React Native No está configurado para Android Debe seguir Vamos a buscar Bueno, esta es la segunda Dudo que haya una sola Pero vamos a ver Si Se paró la música Bien, estábamos en .js 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 Ahora, algo grande Otra, algo también interesante que tiene En este caso El programa de Abar Que se puede copiar un Link . Esto lo agrego hace mucho . Donde tenemos Compartir . Toda la conversación Si vamos a poner toda la conversación Queda el enlace público Y acá tenemos un enlace a esta conversación Más allá de que si abrimos bar Podemos ingresar igual Y esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a borrar A ver donde lo podemos guardar Yo creo una tarea en el calendario Sobre esto mismo Así que quizás Podemos en el calendario Bueno justamente A juntar esto Y Vamos a Vamos a juntar el link Acá abajo de todo Ahí está Y la tarea la vamos a armar Para continuarla Por ejemplo Podría ser Mañana vamos a colocarla por acá Por la mitad Después Veremos Cuando se puede realizar Y bueno Lo que son las tareas Por lo general yo utilizo Otra aplicación Llamada Google Chat Pero También el calendario Es muy útil Para lo que es la La organización Así que Bien Vamos a cerrar El blog En este caso Si Si les interesa El video Pueden Y el canal Pueden suscribirse Si les interesa El video Pueden dejar Me gusta Y si tienen alguna duda Pueden dejar Algún Algún comentario Y Nos estamos viendo En el próximo video ¡Gracias!